Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los socavones son un riesgo latente en una ciudad como el DF, sobre todo en temporadas de lluvia. Vea de qué le estoy hablando. Hundimientos en la ciudad, una infraestructura obsoleta y una condición climatológica que nos marca. En la zona metropolitana del Valle de México, los riesgos de inundación de cara al periodo de lluvias a partir del mes de mayo siguen siendo altos. Una ciudad que en sus orígenes fue mal planeada y por lo que hoy sufrimos las consecuencias. Revertir esa condición parece casi imposible. Pese a grandes obras como los túneles emisores, el más reciente el del oriente, con una inversión de 16 mil millones de pesos, los retos aún persisten. El contrato marca como fecha de terminación el 2015. Sin embargo, lo estamos revisando y esto ha reducido el rendimiento que todos quisiéramos tener. El primer tramo ya operativo del Teo tiene 10 kilómetros y sigue la ruta del Gran Canal, pero faltan aún poner en operación 52 kilómetros más. Estas son las obras más grandes. Luego vienen los interceptores con diámetros de 5 metros, los colectores y el drenaje que conocemos en las calles de cada colonia de nuestra ciudad. Todo ello sin que haya, ni parece que vaya a haber en el futuro, separación del drenaje pluvial del sanitario. Uno de los problemas más graves es que si una ciudad de este tamaño no tiene por lo menos dos posibilidades, de tal manera que cuando está funcionando una, la otra esté recibiendo mantenimiento, esta condición de incertidumbre se presentaría muy rápidamente, es decir, en muy pocos años otra vez. Llegar a ver tirantes de aguas negras de hasta 5 metros ante una posible inundación dicen que ya no es probable gracias a los túneles que se han creado. Aún así, capacidades como las del drenaje profundo están al límite. El sistema de drenaje profundo se diseñó para desalojar 220 metros cúbicos por segundo, 220 mil litros por segundo. Actualmente a 140 metros cúbicos por segundo ya está trabajando a presión, es decir, ha perdido 80 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque también se está hundiendo. Un riesgo que lejos de lo que se cree se está repitiendo en otras zonas metropolitanas como Guadalajara o Monterrey. Informó Laura de Paz. Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.